hola buenos días amigos buenos días pues aquí estamos parados en el boulevard revolución vamos a dar una vuelta al mercado juárez a ver qué compramos a ver cómo está el mercado juárez anteriormente veníamos al mercado juárez al caldo de pescado bien rico pero una vez volví ya no como que ya no me apeteció o me hice más fino más melindroso o no era lo mismo vamos a ver ahorita cómo está el caldito de pescado por recién he hecho esa vez viene como que el pescado no no estaba fresco aquí vamos por una bonita calle que creo que debe ser la cara y cuál será más descarrillo acuña nos evita investigamos está bonito el clima es agradable acuérdense que vivió ayer bastante bueno no exagerado pero vivió bastante no es tener la coña la cual no sale hasta el boulevard que es otra bueno está la presente carranza venustiano carranza no es que le damos presidente carranza está que está la avenida pero esta otra que es calle no sabría decirles cuáles como ven agraeble clima a menos de 30 grados 20 y tantos si les digo vamos a mercados juárez vamos a comprar algo aquí lo que les comento a las amplias banquetas que les gusta cuatro metros y más o menos cuatro metros cabe la gente en sus mesas todo esto hay banqueta bonito el problema es cuando no son para estacionamientos se le usan para las mesas no importa hasta sabe bonito comer en la calle con dictado de estas banquetas más que todas llegamos a la avenida hidalgo la avenida hidalgo no está no sé qué calle es esta a la fuentes y el funzo fuentes joven la y del fondo acaré vienen rápidos estos carritos que seguimos por la amplia banqueta era está para caminar agarrados de la mano dame la mano pareja así si puedo caminar de la mano pero en las calles angostitas en las banquetas angostitas pues tienes que hacer fila india de modo ahí se llama fila india no estoy hablando mal de los indios por qué porque caminaba uno por la vereda allá en el monte y nomás que había uno debe que hacer fila si una vereda es para una persona aquí estamos viendo un edificio antiguo qué edificio será vamos a ver qué edificio es este edificio no sé qué es pero está antiguo era bonito casa antigua del 1900 allá está otro pero en negocio mira también antiguo sí pues están bonitos estos edificios antiguos se sabe que son antiguos porque todos tenían su balcón para que la gente asomara con sus rejas claro seguimos por las amplias banquetas vamos a tomar las Juárez vamos rumbo al mercado nada más que tomamos esta nos bajamos acá del camión o del autobús para hacer un recorrido ah cari, aquí está un edificio antiguo pero ya está muy feo en ruinas mira ya está en ruinas este edificio mira aquí por las Juárez qué sería aquí no sé pero si ya está medio maltratadón vamos a ver qué por dónde la época de 1900 cuando Torreón se se hizo ciudad en 1907 vamos a ver vamos a ver seguimos por las Juárez este está el mercado Juárez ya las amplias banquetas se las presumo solamente aquí en Torreón bueno no sé en otro lado se las presumo amplias banquetas y luego con su mosaico ¿se acuerdan del mosaico ese? era único casi nomás variaba el color ¿por qué? porque era una prensa era como como una matriz no había posibilidad de hacer muchos dibujos y era el mismo dibujo no variaba el color azul, rojo sí por aquí pasan los por aquí pasan los teleféricos allá está la terminal mírala oh lo traigo para arriba es de que andaban enseñando las estrellas vamos a ver que pase un carrito a ver ah están parados están parados los carritos del 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 teleférico ahorita parado el teleférico ¿no te vas a fijar? ¿algo se desbarató o no? a lo mejor está dando una cinta ¿sí lo paro normalmente? ah ok no pon nada más cuando le hacen las paraciones y los dunes que no lo trabajan ah ok para ir ahorita a ver si ha calado pues está parado ahorita pero ahorita regresamos dícete jovenazo que puede ser que esté reparándolo o que pues sí que lo esté reparando seguimos por las amplias banquetas digo aquí podemos caminar agarrado en la mano con su almocito almocito dame la mano fíjense que ahí está aquí ha habido una confusión la de perfecto socorro no es la catedral no no sabes la de catedral está por la matamoros se llama del carmen creo pero está bien bonita mira perfecto socorro una chulada de iglesia y lo que le pusieron lo sacaron de la bolsa mira ahí está no vamos a entrar porque no ha llevado mucho tiempo vamos a Mercado Juárez nosotros Mercado Juárez que se edificó en 1907 Mercado Juárez y la clase de armas fueron de los primeros nos quedan 33 y las 32 ahí están las amplias banquetas y les digo que dicen que el ingeniero de la ciudad se equivocó creo que eran pulgadas ya eran centímetros o sea que este se tiene cuatro metros deben de haber sido ¿qué sería? 200 pulgadas y les digo cuatrocientas no 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 en un metro treinta y nueve si algo así eran 100 pulgadas y le doy doscientos le doy el doble estamos llegando a Mercado Juárez allá es un caldito pescado bien rico con su salsita de chile de árbol vamos a ver cómo lo ven desde ahí este es el cordón oye Mercado Juárez es este ¿por qué llegamos? ah por lo menos por la Juárez era por la Hidalgo mira ahí está el histórico Mercado Juárez mira perdón ahí está ¿cómo ven? vamos a ver a ver a ver cómo está el mercado de 1907 por ahí me dicen que lo inauguraron pues aquí siguen las amplias banquetas mira nada más que hora aquí es el mosaico de otro color amarillito amarillito otro color amarillito y esta es la Juárez negra la avenida Juárez aquí encuentra de todo que es hora vamos a ando buscando una hierba para hacer no se crea hierba para hacer no se crea por acá por acá ande dígame esperen ¿cómo ven las fonditas? ¿no voy a echar un caldo de pescado pareja? no orale este es el mercado Juárez señores por allá del 1907 por allá del 1920 se quemó pero lógico le hicieron nuevo se quemó y lo renovaron de nuevo aquí encuentra de todo refacciones hierbas carnicería fondas melón están en cuenta aquí hierberías de todas es lo que más se vende ¿por qué? porque la hierba es buena para para muchas cosas una medicina tradicional quisiera recorrerlo todo pero no puedo nos perdimos nos perdimos o qué perdimos para la salida está muy bien el mercado muy bien la salida vamos a buscar una salida porque andamos perdidos aquí está la salida acá salimos por la calle acuña la calle acuña vamos a écheles écheles acá andamos ya por fuera del mercado acá andamos ya por fuera del mercado vamos a ir ahí nos de regreso ya casita vamos a agarrar el camión el camión el camión el cacarandas vamos a tomar el cacarandas ¿dónde lo tomamos? ¿acá en Leyende? ahí en la Leona Vicario va ahí en la estamos allá en la Cosa Mayor va sí 12 a 11 estamos por fuera del mercado Juárez ya tenemos ahorita mucha hierbería reparación de licuadoras de planchas reparación de todo un dulcecito que se te antoje ¿no? ¿nada? ¿no? nada nada pues vamos a regresar por la Juárez vamos rumbo a la Leona Vicario para para tomar el autobús o el camión joven el autobús o el camión vamos a ver jugos y licuados se me antoja una un gran piñado o una ¿cómo se llaman? se me antoja todo fíjate me antoja un pollo rutizado pero es lo que les digo por eso no bajó uno la pancita porque todo se le antoja no, me voy a aguantar sin modo hay que aguantarse Mercado Juárez todavía que se inauguró en 1907 junto con la Plaza de Armas prácticamente en ese entonces se podría caer en el monte en la orilla porque para ese entonces para ese entonces nadie se animaba a construir acá en lo plano por las avenidas del río de río de río Nazas allá vemos la torre de la iglesia del respecto socorro acá creo que yo creo que se me ha perdido mi pareja seguido por las Juárez podemos tomar el autobús aquí pero vamos a sacarle la la delantera sirve que llegamos a presionarnos allá al respecto socorro te vas a presionar la pareja del respecto socorro muy bien llegamos al respecto socorro de presionarnos yo soy malo casi no sé pero ahí le llevo ya cuando menos hago el el simulacro porque me equivoco ahí se empieza al revés fíjense que el teleférico está parado están dando mantenimiento ojalá y no sea nada grave porque los equipos cuando fallan fallan bonitos también son equipos muy sofisticados creo que viene de Italia ese mecanismo algo así entonces tienen que venir los técnicos de Italia a repararlo ahí está la iglesia a ver vamos a entrar a pues ahí está una entradita de unos minutos la iglesia del Perpetuo socorro debe ser una parroquia super super iglesia grandísima mira grandísima que les gusta para 500 personas o más como ven iglesia del Perpetuo socorro en Torreón es parroquia es una parroquia no más que claro yo les digo iglesias que es más o menos lo mismo pero parroquia es más alto que una iglesia estaba buscando a ver muy bonito esto pues fíjense que iglesia del Perpetuo socorro la fe y la identidad visual de Coahuila de Coahuila del siglo XX desde el centro histórico de Torreón es el segundo templo de su tipo más antiguo del país y data de 1923 el encuentro el encuentro de la fe católica y la identidad arquitectónica de una ciudad que nació a principios del siglo XX está reflejado en la iglesia del Perpetuo socorro que está ubicada en la calle Falcón esquina con la avenida Juárez en el centro de Torreón está grandísima grandísima de 1923 pues señores vamos a seguir nuestro camino porque saben que vamos a hasta la plaza mayor ahí vamos a tomar el octubús muy bonita inglesa bonita preciosa fíjense que yo me quiero sacar la lotería pero nunca compro billete y me acordé porque ahí está la lotería nacional aquí en la Falcón ahí está la lotería nacional para la distancia pública a la otra compramos nos tenemos unos días para ser millonarios un mes más dos meses seguimos ya pero todo solecito vamos a irnos hasta la para Ramón Corona ahí vamos a tomar el camión o el autobús ahí está distribuida Rodríguez una empresa que desapareció qué pasó con ella no sé de repente fíjense que ahorita que hablando que de repente sí de repente desapareció como han desaparecido muchas muchas tiendas de repente creen lo que que todo es color de rosa pero no es así de repente quiebran las grandes empresas de repente tienen números rojos y creen que están bien hacen un balance un inventario y se dan cuenta que tienen siempre deben 120 como ven pues les comentaba de las grandes banquetas aquí en Torreón no me alcanzo a presumir las más que sí hay que pugnar porque no las sigan invadiendo este mosaico pues era ahora sí que era era único aquí era único aquí en Torreón era único porque pues era casi la misma prensa bonito mosaico todavía en algunas muchas ciudades hay de este va quedando como va quedando como una reliquia este piso no sé quién lo puso si lo puso la ciudad o lo puso los propietarios de las fincas pero en muchas calles hay y seguimos con las calles de 4 metros miren como ven con las banquetas de 4 metros perdón vamos a ver una finca una finca de ruinas a punto de caerse vaya que no sé aquí sí hay que tener cuidado eso va a quedar una pared no va a ser una rata no muerda mira están ruinas están ruinas mira están ruinas a ver sí nos ponemos en bosque pero a qué hora vamos por ella a ver y qué hora son qué hora es no, pues yo cómo vamos a ver qué hora es 12.21 ¿a qué hora le recogen? a la hora ¿quién le va a recoger? allá muy bien pues acá te refresco negro no, déjame tomar agua buscar agua hay un oporó mira otro edificio antiguo aquí en Torrión otra casa pues no es un edificio es una vivienda chica la biblia ahí en uno en otro vamos a comprar un una botella de agua hay un au aquí hay un aquí hay un hayun aquí aquí en ACE aquí haun aquí Acá te refresco negro pareja, ni modo, no hay agua, otra vez el mosaico se llamaba, hasta una canción tiene, yo tengo un mosaico que dice así, pero ahí va, pero no sé quién lo ponía, si la ciudad o los, o los propietarios de aquí de las fincas, y ahora pusieron de este, pero está resbaloso, yo no tengo que poner unas rayas, porque está muy resbaloso. Vamos por la Juárez, vamos a llegar al bosque, ahí lo aprovecha mucha gente para correr, vamos a aprovechar para, para aventarnos los 100 metros, que aventamos los 100 metros, para que mi corazón sea, se limpia, que bombea sangre y se limpia toda la, el cochambre que trae, vamos a ver, hotel Calvete. El Palacio Federal, mira, ¿qué es el Palacio Federal? ¿Por qué Palacio Federal aquí en Torreón? Porque ese lo hicieron para poner dependencias federales, sí, claro, este, división, ¿verdad?, para que la gente, algunos asuntos, los pueda arreglar aquí sin ir a la capital, por eso se llama Palacio Federal. Vamos a ir para allá, para comprar un agua, ahí, eh, el Palacio Federal, aquí está enfrente, mira, nos venimos sin agua, ahí, tenemos que comprar agua, y es que se vieron sin agua por no venir cargando, no creo que por qué. Llegamos a la, a la calle Hermeregildo Galeana, aquí el Palacio Federal y la presidencia era, cuando se hizo la presidencia que acaban de tomar en el 2010, era, era la parte de orillera, ¿eh?, como quiere decir en el monte, pero como, como el terror iba creciendo rápidamente, un año, dos años va a estar en el medio, y si así fue, estaba creciendo ahora sí, pero como, como el espuma Torreón, y creció. Este es un agua de litro, litro y medio, litro y medio. El hotel Calvete, mira, menciono el hotel Calvete porque es parte de la historia de la ciudad, un hotel viejito, de moesta calidad, ya está todavía, Hotel Calvete, y acá está lo que les decía el Palacio Federal, Palacio Federal, donde se arreglan asuntos federales, claro, ahora se llaman Palacio Federal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No quiso? ¿No quiso pastel? ¿Qué? Ah, mira, aquí está un Torreón, mira. Ah, es que es una notaría, y tiene su Torreón, ¿eh? Fíjense lo que dice ahí, ¿eh? Este hermoso símbolo hace alusión a mi profundo agradecimiento a esta ciudad que desde 1991 me acogió, me acogió y me condujo por los senderos del esfuerzo. Viva Torreón. Torreón, Coahuila, en el mes de 2022. ¿Sí? Un torreocito de mármol, mira. Aquí en la notaría número 74 del licenciado Cruz Carlos Enrique Zadame. Mi pareja se me perdió, vamos a buscarla. Vamos a buscar a mi pareja que se me acaba de perder. Me acaba de perder mi pareja. Ahí viene ya mi pareja. ¿Crees que me puedes entrar aquí? A mí me está trayendo agua, 19.50. No. ¿Suscríbete? Tú e irá la señora. Me ha quedado el carro, no. Me está... Me está licenciado. No, ya no. No, nunca... No, nunca... No, nunca... Había dos бумagos de momento, no hubieraンネル volándose, pero no lo hice mucho. Sí, no... No, nunca se debe de ver... No, nunca se debe. No, nunca se debe de ver. No, nunca se debe de ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!